Efectivamente, Raúl, como sabemos, bueno, pues tuvimos el daño de nuestro portal Hidalgo, un portal con muchísima historia. Afortunadamente, como lo he dicho reiteradas veces, pues no hubo pérdidas que lamentar. Los dos jóvenes que se metieron al portal, que se accidentaron ahí, pues sufrieron lesiones muy leves y no les pasó pues nada, ¿no? Eso está muy bien, es de agradecerle a Dios, ¿no?, que no les pasó nada. Pero bueno, vienen los daños materiales y afortunadamente el vehículo de estos jóvenes tiene un seguro, que el seguro ya se hizo cargo de los gastos, Raúl, completitos de la restauración de lo que va a ser nuestro portal. A ver, hay que dejar en claro, Raúl, que este tipo de obras en inmuebles históricos no las puede arreglar cualquier constructora o cualquier albañil o cualquier ingeniero, ¿no? Tiene que ser una empresa que esté registrada ante el INAH, ¿sí?, y que esté autorizada por el INAH, ¿no? Entonces, desde allá, desde el INAH, vinieron una empresa autorizada por ellos a hacer el presupuesto. Ellos valoraron, checaron toda la infraestructura del portal, que no tuviera daños estructurales más allá, se hizo una revisión muy cuidadosa y se llegó ya a lo que es el presupuesto. Entonces, nosotros, el procedimiento que sigue es que el asegurador está haciendo el pago al ayuntamiento y nosotros tenemos que hacer una licitación, ¿sí?, bajo los conceptos que nos da el INAH, para que las empresas que son autorizadas por el INAH entren a esta licitación y de ahí haya un ganador y vengan, porque aquí no tenemos en Guzmán una empresa autorizada por el INAH, vengan desde Guadalajara, me supongo yo, a hacer la restauración de nuestro portal histórico. Tú, Raúl. ¿Cuánto tiempo tardará la rehabilitación? Mira, Raúl, estamos ahorita en el proceso de licitación. Creo que esto tardará unas tres semanas, así como nos marca el proceso de ley, donde se determinará cuál es la empresa que gane y sucesivamente se le hará el anticipo para que se venga el trabajo. Yo creo que en aproximadamente unos 30 días, Raúl, estaremos empezando a ver los trabajos de restauración de nuestros portales. Gracias. 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 Gracias.